Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Nicaragua, urge la liberación inmediata de Monseñor Álvarez. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Al cumplirse un año de la detención arbitraria del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe, exhorta al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente al obispo y a las otras personas privadas arbitrariamente de su libertad. En un comunicado difundido este viernes 18 de agosto, ambos organismos refieren estos cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde el 2018 y piden abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa. En la declaración rechazan las continuas violaciones a los derechos humanos de Monseñor Álvarez, como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario, la modelo y la limitación de las visitas de sus familiares. La nota resalta el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, y a este propósito enfatizan que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencia sin discriminación. Los invito a compartir esta noticia que es muy importante. Apoyemos en la oración para alcanzar el favor de parte de Dios por la pronta liberación de Monseñor Álvarez y de todos los demás presos políticos. Dios los bendiga. Monseñor Álvarez